Me llamo Nancy Sevillano, voy a decirlo porque estoy muy orgullosa, tengo 61 años, trabajo, estudio, comunicación en la Universidad Nacional de La Plata, hago radio en la radio de la Universidad Nacional de La Plata, esa soy. Ser mujer significa seguir insistiendo, que se yo, para mi personal, llegar a esta edad y seguir peleándola. Elsa es médica clínica y trabaja hace más de 20 años en hospitales públicos de la ciudad de La Plata. Además es mamá de tres hijos y docente en la Facultad de Medicina. Las mujeres somos todopoderosas, siento que uno puede hacer todo, con una sensación de, tal vez con una red de amigas, de hijas, de madres, de amistades, de compañeras, que nos vamos ayudando, siento que uno puede hacer todo lo que desea. Siempre, sobre todo en mi juventud, que la cosa era mucho más difícil. Creo que hoy no, hoy la cosa está más fácil en términos a que la mujer se ha plantado de otra manera. La mujer siempre tiene que demostrar que, si es inteligente, que es mucho más inteligente, pero mucho más. El hombre no demuestra si es inteligente. Se supone que lo es. Error, pero se supone eso a veces. Que el hombre ya tiene la inteligencia incluida en la vida. La mujer lo tiene que andar demostrando. Me pasó una vez que, cuando estaba en el San Martín, estábamos postulando para la jefatura de residentes y había dos varones postulándose, que eran muy buenos médicos, excelentes. O sea, no había, digamos, no eran malos. Eran de primer nivel y hoy son excelentes clínicos. Y yo estaba embarazada de Pablo y entonces la noche previa a la elección, que era una elección que se hacía entre los residentes, uno de primer año vino y me dijo, vas a perder porque estás embarazada y porque van a pensar que no te vas a poder conectar o no vas a poder rendir como lo van a hacer ellos. Me costó mucho imponerme, por ejemplo, en los partos, en la decisión de cómo quería parir. Yo me he llegado a pelear. En el parto de mi hijo no me dejé tocar por la partera, por el maltrato. Y porque pretendía hacerme algo que yo sabía que no era bueno, que no era natural y que no era bueno para mí. La residencia es muy particular y en aquellas épocas era muy machista. Entonces sentía como que los varones decían algo y estaba bárbara y yo decía algo. O mis compañeras mujeres y era un desastre. Entonces había como mucho machismo en esa época, pero aparte, uy, entraron algunas embarazadas, qué desastre. Los residentes tienen que ser varones. Estoy hablando de cada 80, ¿eh? O sea, cambió mucho. Sí, sí. Sí, sí. Muchas jefas son mujeres. Con el embarazo se les respeta tus horas. Tienen privilegios en el sentido de que más facilidades, ¿no? Porque yo creo que cambió bastante. Difícil y siempre peleando hasta con el entorno familiar para ser aceptada lo que uno hacía. Siempre vista de otra manera. En mi casa no había otra persona que militara. En mi casa no me... Creo que el que más me comprendió y el que más me educó como mujer, que aprendiera a plantarme en la vida de otra manera, fue mi viejo. Extrañamente no fue mi mamá, fue mi viejo. Una cosa que de chica me complicó ser mujer es ir a la cancha. Porque en la década del 70 ir a la cancha de una mujer era raro. O sea, yo iba con mi papá y mi mamá. Entonces, cuando lo contaba en la escuela, no, vas a la cancha. Sí, voy a la cancha. Y así era más raro y me hubiera gustado jugar al fútbol. Que ahora se puede y es más común. Antes jugaban las mujeres al fútbol, pero ahora está como más institucionalizado y casi todas las chicas de cualquier nivel social pueden jugar. Bueno, a mí me permitieron cuestionar. Así que eso me ayudó. Creo que son muchas las mujeres en la meditancia. Yo estoy, por lo que hago, rodeada de gente joven. Y me gusta, las veo y digo, pucha, no está todo perdido.